Música Dios te bendiga, bienvenido una vez más a nuestra serie video devocional en casa y bueno, el día de hoy traemos una parábola más que compartir contigo y el día de hoy vamos a estar viendo la que traemos por tema Ciego que guía a otro ciego y nuestra escritura que vamos a estar leyendo está en San Mateo capítulo 15 versículo 13 al verso 15 y le vamos a dar lectura y nos dice de la siguiente manera Pero respondiendo a él dijo Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada Dejadlos, son ciegos guías de ciegos Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo Respondiendo a Pedro le dijo Explícanos esta parábola Y bueno, vamos a estar viendo que importante va a ser esta enseñanza que vamos a estar aprendiendo tú y yo a través de esta hermosa parábola que nos dejó Jesús Esta parábola también la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas por ahí en el capítulo 6 versículo 39 Ahí también la puedes encontrar Y bueno, vamos a iniciar nuestro devocional Y bueno, podríamos decir que vivimos en un mundo, fíjate bien Donde encontramos nosotros muchas enseñanzas, muchos tipos de enseñanzas Encontramos diferentes historias, teorías De las cuales nosotros podríamos aprender o ser enseñados Pero no todo lo que en este mundo encontramos O no todas las enseñanzas que nos dan Acerca de este mundo en el que vivimos Son correctas o son recomendables para que tú y yo nos guiemos a través de ellas Por ejemplo, tenemos la teoría que se nos ha enseñado mucho Acerca de la evolución dada por la ciencia Es una enseñanza que la encuentras en las escuelas, en los colegios En todas partes está Pero bueno, vamos a ver Cómo no es muy recomendable guiarnos por todo lo que nos enseñan en este mundo Dice que también encontramos historias dadas por grandes pensadores, historiadores Pero que en realidad, fíjate bien Tú y yo no podemos saber si todas esas historias que se nos platican O todas esas tradiciones que se nos han enseñado son correctas Porque eso es lo que vamos a estar viendo y nos vamos a estar enfocando En lo que son las tradiciones y lo que es verdaderamente las enseñanzas de Jesús O los mandamientos de Dios, si así se pudiera decir Fíjate bien que dice que las enseñanzas abundan en este mundo Pues vivimos en una tierra atestada de grandes oradores Que incluso compiten por ser los mejores expositores en sus enseñanzas O las quieren hacer ver como algo creíble Y en la época de Jesús, fíjate bien Que no fue la excepción Jesús cuando vino e inició su ministerio aquí sobre la tierra Él también se enfrentó a cierto tipo de personas O a ciertas sectas Con las cuales él tuvo que debatir Él tuvo que oponerse, podríamos decirlo A estas enseñanzas que se estaban dando al pueblo en aquel tiempo Fíjate que terrible es esto Porque yo te decía, tenemos muchos oradores, muchos pensadores Muchos historiadores Y todos dan su punto de vista Todos dan sus enseñanzas Todos escriben libros O nos enseñan tantas cosas Pero verdaderamente lo importante que vamos a ver en esta parábola Es que tú y yo debemos de seleccionar a quien nosotros vamos a escuchar A por quien nosotros nos vamos a dejar dirigir Porque cuando Jesús viene a la tierra Él empieza a enfrentar todas aquellas Podríamos decir enseñanzas que se habían convertido en tradiciones en aquel tiempo Así es que dice que cuando llega Jesús Empieza su ministerio Y lo primero que Él hace es corregir aquellas malas Aquellas malas y falsas enseñanzas Dadas por aquellos escribas y fariseos de su época En esta parábola, fíjate bien Entenderemos la importancia de seguir Solo las enseñanzas de Jesús Y no la de ciertos, podríamos decir, escritores o motivadores ¿Has escuchado esa palabra? Hay muchas personas que son motivadores Y que nos traen también sus teorías, sus enseñanzas Pero que no son recomendables ¿Qué sucedió ese día? ¿Y por qué Jesús les empezó a explicar esta parábola? ¿Por qué Jesús les empezó a decir esta parábola? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Bueno, vamos a estar escudriñando Gran parte del capítulo 15 ahí de Mateo Y te voy a leer el verso 1 y el verso 2 Y mira lo que estaba sucediendo en ese momento Dice que Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén Diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan Fíjate bien lo que estaba sucediendo Y qué terrible lo que se estaba enseñando O lo que se estaba exigiendo en ese momento Fíjate que aquellas personas Estaban poniendo a la par las tradiciones Con los mandamientos de Dios Como si fuera algo que obligatoriamente se tenía que practicar Y esto es algo muy tremendo Mi querido oyente Nosotros tenemos que saber diferenciar Entre lo que es una enseñanza dada por un ser humano O como dice aquí una tradición dada por un ser humano O cuando es verdaderamente un mandamiento dado por Dios en su palabra ¿Cuál es la diferencia entre una tradición y un mandamiento? Porque aquí estos hombres estaban queriendo obligar Fíjate bien Aquellas personas que vivían en su época Querían imponerles obligatoriamente Las tradiciones dadas por el ser humano No dadas por Dios Te lo vuelvo a repetir ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Muy bien Número uno Dice que la tradición es una costumbre dada por el ser humano Número dos Los mandamientos son la palabra dada por Dios O la palabra de Dios Muy diferente Ya que pudiéramos entender que Si nosotros decidiéramos dirigirnos o guiarnos Por las tradiciones que nos han enseñado nuestros antepasados Por las tradiciones que nos han enseñado nuestros padres Nuestros abuelos Muy bien Fíjate bien que el ser humano tiene algo Que siempre acomoda las tradiciones para beneficio propio Nunca va a buscar en medio de sus tradiciones El honrar a Dios El buscar a Dios Sino que en medio de sus tradiciones Lo que busca es un beneficio propio Y el ser humano bueno No es muy recomendable seguir al ser humano No es muy recomendable porque El ser humano siempre piensa en sí mismo Mientras que Dios no Porque cuando Dios viene y nos trae Algunos de sus mandamientos Los beneficios son para vivir una vida buena en esta tierra Pero también nos pasan a la eternidad Tenemos nosotros tradiciones Ahorita lo vamos a estar viendo que sí En nuestros días Pero cuáles eran las tradiciones que estaban enseñando O que exigían aquellos fariseos Y que decían que el pueblo lo tenía que cumplir Incluyendo los apóstoles de Jesús Muy bien Pues ahí San Mateo capítulo 15 verso 3 y verso 6 Ahí nos dice Qué era lo que ellos estaban exigiendo Y dice respondiendo a él les dijo ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios Por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo Honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga al padre o a la madre Muera irremisiblemente Pero vosotros decís Fíjate bien Eso era lo que decía Dios Pero ellos decían Aquellos maestros decían Cualquiera que diga a su padre o a su madre Es mi ofrenda a Dios Todo aquello con que pudiera ayudarle Ya no ha de honrar a su padre o a su madre Así habéis invalidado el mandamiento de Dios Por vuestras tradiciones Fíjate bien Mi querido oyente Los mandamientos de Dios Nunca pueden ser cambiados Los mandamientos de Dios No pueden ser modificados por un ser humano No pueden ser adulterados Pero vivimos en un mundo Donde verdaderamente el ser humano Ha tratado de adulterar O de cambiar verdaderamente La palabra de Dios Verdaderamente los mandamientos de Dios Si tú eres una persona Que te quieres dirigir Por lo que te enseñaron tus ancestros Que no eran seguidores de Jesucristo Que no temían a Dios Si tú eres una persona Que te quieres dirigir De acuerdo a libros Que se han escrito Sobre esta tierra Que no tienen nada que ver Con la palabra de Dios Déjame decirte Que estás escogiendo Un camino muy equivocado Porque el ser humano Nunca te va a dirigir Hacia Dios Hablando de un ser humano Sin Cristo Así es que estos hombres decían Fíjate bien El mandamiento decía Honra a tu padre y a tu madre Pero estos maestros De aquella época Les decían No Basta con que tú le digas A tu papá o a tu mamá Mira yo te ayudara Con este dinero Pero en realidad Yo se lo he prometido a Dios Entonces yo lo voy a llevar Al templo No te puedo ayudar Pero Jesús que conocía los corazones Sabía que ese dinero En realidad Ellos se lo estaban quedando Ni se lo daban a Dios Ni se lo daban a sus padres Y Jesús les estaba diciendo Tú estás violando Un mandamiento Que es Honra a tu padre y a tu madre Y como esto El ser humano Ha hecho un montón De tradiciones Tenemos en nuestra época La tradición Del día de los muertos Tenemos en nuestra época La tradición Que se ha convertido Porque es una tradición Lo que viene siendo La Navidad Lo que viene siendo La Semana Santa Tradiciones Que el ser humano Ha puesto Fíjate bien Y se ha invalidado Con ellos Los mandamientos De Dios Sí Porque lamentablemente Estas festividades Han sido puestas Por el ser humano Y no por Dios Fíjate que tremendo Es esto El ser humano Queriendo festejar A los muertos Cuando Dios En su palabra Nos dice todo lo contrario El ser humano Queriendo festejar El cumpleaños De Jesús Un día Hablando Del día de Navidad Queriendo tener Un día De comunión O así decirlo De relación Con Dios Pero cuando en realidad Tú ves todo lo que La gente hace En ese día de Navidad Que es todo lo contrario A los mandamientos De Dios Porque los ves tomando Los ves fumando Los ves maldiciendo Los ves escuchando Música Que no tiene nada Que ver con la adoración A Dios Y a eso le han llamado Fíjate bien Han reemplazado En realidad Lo que es la comunión Con Dios Por ese tipo De tradiciones Que tremendo Es esto Está el ser humano Equivocado Sin Dios Si Ha decidido Seguir Tradiciones De hombres Y no los mandamientos Establecidos Por Dios En su palabra Que tremendo Es esto Fíjate que lo peligroso Que estaba experimentando Aquel pueblo Al tener estos Maestros falsos Que modificaban Los mandamientos De Dios Era algo terrible Porque estaban Conduciendo A toda aquella multitud De una manera Equivocada Y sabías Que multitudes Muchísima gente Que le gusta Seguir Todas estas Tradiciones Y que incluso Se molestan Cuando les hablamos De acuerdo a la palabra Y les decimos Que eso es incorrecto Multitudes De personas Que van ahí Pero Nuestra parábola Dice Ciego Que guía A otro Ciego Vamos a ver Que tan peligroso Es seguir En realidad Una tradición Y no un mandamiento Establecido Por Dios Que tremendo Es esto Verdad Porque dice aquí Los mandamientos De Dios No cambian No pueden ser Adulterados Por ningún ser humano Pues Mateo Capítulo 15 Nos dice En su versículo 7 Al versículo 9 Hipócritas Les dijo Jesús Bien profetizó De vosotros Isaías Cuando dijo Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos De mí Fíjate que hace Mucho tiempo Leí una carta Que alguien Me pasó Alguien escribió Esta carta Para hacernos Reflexionar Acerca de las Fiestas Que nosotros Hacemos Según nosotros Decimos Que son Fiestas Dedicadas Para Dios Pero en realidad En esas fiestas No encuentras Nada de Dios Y era una Carta Escrita Por Jesús Donde se la estaba Donde se la estaba Enviando A cada persona Diciéndoles Está llegando La fecha De mi Nacimiento La fecha En la que todos Festejan Mi nacimiento Mi cumpleaños Pero Pero cada vez Que yo quiero Entrar A un hogar No me Dejan Entrar Porque A quien Tienen Adentro Es a un Hombre Llamado Santa Claus Él es El que Les trae Los regalos A él Es al que Mencionan En toda La fiesta Fíjate bien Que tremendo Es esto Y decía La carta Quise Entrar Pero En un Rincón Estaban Todos Tomando En otro Rincón Estaban Todos Maldiciendo No había Lugar Para mí En esa Fiesta Y decía La carta Que sintieras Tú Si te quisieran Festejar El día De tu Cumpleaños Y aquellos Invitados Empezaron A regalar A dar Regalos Unos a Otros Pero en Realidad Tú que eres El festejado Tú que eres El cumpleañero A ti no te Llegará Nada Te estarían Festejando A ti O estarían Festejando Otra cosa Eso es La tradición Mi querido oyente Una Tradición Está Disfrazada De querer Honrar a Dios Cuando en realidad No es así Se trata de honrarse A sí mismo Se trata de buscar Nuestro placer Nuestro gusto Cuando en realidad No se está cumpliendo Con los mandamientos De Dios Por eso aquí dijo Jesús Bien dijo Isaías Este pueblo De labios Me honra Pero en realidad Su corazón Está muy lejos De mí Pues dice aquí El versículo 9 Pues en vano Me honran Pues enseñan Como doctrinas Mandamientos De hombres Cambiaron Los mandamientos De Dios Por tradiciones Dadas Por un ser Humano Que tremendo Es esto Y como ya te decía Multitudes De personas Que les encanta Seguir este tipo De enseñanzas Porque al ser Humano Son agradables Pero no a Dios Mi querido oyente ¿Enfrentamos Este problema Hoy? Déjame decirte Que sí La respuesta Es sí Dice Pues Dios Nos ha dejado Su palabra Como guía Como un manual A seguir Pero el ser humano Decide seguir Aquellos que rebaten Aquellos que Contradicen Los mandamientos De Dios Y que han establecido En lugar de mandamientos Tradiciones Que tremendo Es esto Otro ejemplo Que vamos a estar viendo Aquí dice Fíjate bien Por ejemplo La idolatría O Podríamos decir Que está prohibida En la Biblia La idolatría La Biblia Nos dice No No adorarás Dioses ajenos En Éxodo Capítulo 20 Ahí tú puedes Encontrar Todos esos Mandamientos Pero el ser humano Dice O hay Maestros Que si así Se les pudiera llamar Que le enseñan A la gente Fíjate bien No Pero tú puedes Utilizar A María La madre de Jesús Tú puedes utilizar A los apóstoles De Jesús Como intercesores Entonces El ser humano Deja los mandamientos De Dios Hacia un lado Lo que nos dice Éxodo En su capítulo 20 Y toma la enseñanza Del hombre Y empiezan a usar A María La madre de Jesús Entre comillas Si así se pudiera decir Para interceder Por ellos Ante Jesús O ante Dios Dejando a un lado El mandamiento De Dios No ahora vamos a usar Los apóstoles Como intercesores Ante Dios Pero Dios Dice que no lo hagamos En Éxodo Capítulo 20 Ahí lo encuentras Pero el ser humano Decide hacerlo Como dice aquí Contradiciendo Los mandamientos De Dios Y estableciendo A los que le enseña El ser humano Que tremendo es esto Dice Incluso la gente Ha hecho tradiciones De separar un día Para festejar Cada ídolo ¿Lo has visto? Es algo tremendo Peregrinaciones Que tú ves Donde va multitud De gente A festejar Un ídolo Y eso Se lo ha enseñado El ser humano Porque tú No lo encuentras En la Biblia En la palabra De Dios Tú no encuentras Que ahí se te mande Festejar A uno de los apóstoles De Jesucristo No existe Bíblicamente Entonces Es algo tremendo Lo que está sucediendo En nuestros días Dice San Mateo Capítulo 15 Verso 10 Al verso 11 Dice Y llamando así A la multitud Les dijo Oíd y entendid No lo que entra En la boca Contamina al hombre Más lo que sale De la boca Esto contamina Al hombre ¿Por qué Les dijo esto Jesús? Mira te quiero llevar A una cita En primera de Corintios capítulo 10 Verso Versículo 20 Para que nosotros Podamos entender Aquella gente No estaba entendiendo El La parábola De Jesús Y iban a preguntarle ¿Qué era lo que es Jesús? Quería darles a entender Con toda esta enseñanza Pero mira lo que nos dice El apóstol Pablo Ahí en primera de Corintios Capítulo 10 Verso 20 Antes digo Que lo que los gentiles Sacrifican A los demonios Lo sacrifican Y no a Dios Y no quiero Que vosotros Os hagáis Partícipes Con los demonios Pudieras decir Pero bueno Entonces Si Jesús Estaba haciendo Referencia En su parábola A simple Y sencillamente No lavarnos Las manos No pasa nada Jesús estaba diciendo Estaba haciendo Referencia A no lavarse Las manos Para comer Fíjate bien Que Jesús A lo que estaba Haciendo referencia En esta parábola No era en sí A no lavarse Las manos Pues en nuestros días A lo mejor Si no te lavas Las manos Para comer Puedes sufrir Hasta un dolor De estómago O algún problema Pero en sí Se estaba enfocando En la pureza espiritual Que tú puedes perder Cuando cambian Los mandamientos De Dios Por las tradiciones Si tú cambias El culto a Dios Por el culto A los ídolos Entonces Sí Se contamina Tu pureza espiritual O tu vida espiritual Ojalá que tú Me estés entendiendo Porque esto es algo Tremendo Que estamos viviendo En nuestra humanidad El ser humano Cambiando el culto A Dios La adoración Al verdadero Dios Pero lo hacen Dándole culto O rindiéndole culto A los demonios ¿Cómo podría yo decir Que es culto A los demonios? Porque el apóstol Pablo Aquí no lo acaba De decir En lo que te acabo De leer Lo que los gentiles Sacrifican No lo sacrifican A Dios Sino a los demonios Que son Los ídolos O a través De los ídolos Si así Me lo pudieras Tú entender Dice Jesús estaba hablando Aquí en un sentido Espiritual No que Como ya te decía No que podamos comer Sin lavarnos las manos Sin sufrir algún Algún problema Sino que Está enfocándose 100% A lo que es nuestra Lo que podríamos Sufrir En una contaminación Espiritual Estaba diciendo Que a través Del alimento físico No entra Lo que contamina Nuestra pureza Ante Dios Pero si Una mala enseñanza A través A través De la cual No se practican Los mandamientos De Dios A través De una enseñanza Que tú puedas Adoptar O a través De una tradición Que tú puedas Adoptar Ahí sí Se contamina La vida De la persona Se contamina La vida Del ser humano A través De una enseñanza Que tú Insistas En practicar Hay personas Que no quieren Soltar Lo que les fue Heredado Por sus abuelos Lo que le fue Heredado Por sus padres No quieren Soltar Esas Pudiéramos Decir Tradiciones Que están Completamente Equivocadas Dice Ahora sí Aquí está El peligro Cuando decidimos Seguir las tradiciones Establecidas Por los hombres Es como Si estuviésemos Nosotros ciegos Y nos estamos Dejando guiar Por otro Ciego Fíjate Lo que es Esto ¿Qué pasará Si yo estuviera Ciego Y me dejo Dirigir Por otro Ciego Dijo Jesús Los dos Van a caer En el pozo Los dos Van a caer En el hoyo ¿Por qué? Porque ni tú Ves Pero te estás Dejando dirigir Por alguien Que tampoco ve Eso es Mi querido oyente Cuando tú Te dejas dirigir Por alguien Que solo te enseña Una tradición Y que te dice Que así llevas Una manera De vivir Correcta Ante Dios Tú te estás Dejando dirigir Por alguien Que en realidad No ve Porque no te está Enseñando con claridad La palabra De nuestro Dios Entonces caeríamos Dice ahí En un hoyo Junto con la persona Que nos esté dirigiendo Que tremendo es esto Dice Una Una persona Que solo te enseña A seguir tradiciones Eso se da mucho A través de los padres De los abuelos Que no conocen a Dios Y enseñan Y exigen Que los hijos Continúen Cumpliendo Las tradiciones Por ejemplo También se enseña Los abuelos O los padres Se enseñan A los hijos Y les dicen Muy bien Tienes que Bautizar a tu bebé Cuando es pequeñito Cuando es Cuando es Un recién nacido Y hemos visto Cómo se les exige A los hijos Por los padres Que cumplan Con ese ritual Porque es una tradición Enseñada De generación En generación Pero no es algo Bíblico Mi querido oyente Cuántas personas Llevan a sus niños Y los llevan Dicen ellos Vamos a bautizarlo Pero eso no es bíblico Porque el bautismo Bíblico Es cuando tú Ya eres una persona Adulta Es cuando tú Ya eres una persona Consciente De lo que tú Estás haciendo Bíblicamente Esto es así ¿Dónde lo pudiéramos Encontrar esto? En Lucas capítulo 3 Verso 2 Al verso 3 Ahí nos dice Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás Vino palabra de Dios A Juan Hijo de Zacarías En el desierto Y él fue por toda la región Contigo al Jordán Predicando el bautismo Del arrepentimiento Para perdón De pecados ¿Cómo pudiéramos entender Que Juan Les predicaría A los niños Diciéndoles Arrepiéntanse Cuando un niño En realidad Un bebé No sabe Lo que es el arrepentimiento Esto es para los adultos Fíjate en todo Lo que está equivocado El ser humano Siguiendo tradiciones Heredadas por los padres O por los abuelos Y Lucas capítulo 3 Verso 21 Y verso 24 Nos dice Aconteció que cuando Todo el pueblo Se bautizaba También Jesús Fue bautizado Y orando El cielo fue abierto Y descendió El Espíritu Santo Sobre él En forma corporal Como paloma Y vino una voz Del cielo Que decía Tú eres mi hijo amado En ti tengo complacencia Jesús mismo Al comienzo Al comenzar Su ministerio Era como De 30 años Hijo según se creía De José Hijo de Elí Hijo de Matar Hijo de Leví Hijo de Melquí Hijo de Jana Hijo de José ¿De cuántos años Nos dice aquí Que era Jesús Cuando fue bautizado? De 30 años Que equivocados estamos ¿Verdad? Muchas de las veces Queriendo seguir Costumbres heredadas Por nuestros antepasados Cuando si tú y yo Viniéramos a la palabra De Dios Entenderíamos A la luz de la palabra Que es lo que Dios Nos enseña Que son los mandamientos Por eso Jesús Les dijo A aquellos discípulos Déjalos Son ciegos Guías de ciegos Aquellos maestros Que dan Malas enseñanzas Que tremendo es esto Ojalá que tú y yo Decidamos No seguir Este tipo de mandamientos Nos dice San Mateo Capítulo 15 Verso 15 Al verso 20 Respondiendo Pedro le dijo Explícanos esta parábola Jesús le dijo También vosotros Sois aún sin entendimiento No entendéis Que todo lo que entra En la boca Va al vientre Y es echado En la letrina Pero lo que sale De la boca Del corazón Sale Y esto contamina Al hombre Pues del corazón Salen los malos Pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Estas cosas Son las que contaminan Al hombre Pero el comer Con las manos Sin lavar No contamina Al hombre Mi querido oyente Tal vez tú eres Una persona Que a lo largo De los años De vida Que has tenido Ha sido enseñado Por diferentes cosas Has aprendido Diferentes cosas Que te las heredaron Pero hoy Mi querido amigo Te voy a hacer Un llamado A través De este devocional Y el llamado Que yo te voy a hacer Es que hagas Un alto En tu vida Haz un alto Y reflexiona A quien Estás siguiendo Tú Estás siguiendo Las tradiciones Dadas por los hombres O estás siguiendo Los mandamientos De Dios Yo te voy a leer La última cita Y con esto Cierro mi devocional En San Juan Capítulo 14 Verso 15 Mira lo que nos dice Jesús Si me amáis Guardad Mis mandamientos No las tradiciones Mi querido oyente Guardad Mis mandamientos Nos dice Jesús Así es que yo te hago La invitación A que tú te acerques A Jesús Que tú empieces A escudriñar Su palabra Que tú veas Verdaderamente Los mandamientos Que están escritos ahí Y que nos van a llevar A una vida eterna Y que te alejes De todo lo que es Tradición Eso no te va a servir Para la vida eterna No te va a servir Para tener una Relación personal Con Jesucristo Ojalá que esta enseñanza Te haya sido de bendición Esta parábola Y que sea de bendición Para tus conocidos Te seguimos invitando A que tú la compartas En tus redes sociales Y que si tú nos quieres Seguir escuchando Bueno Suscríbete a nuestras Redes sociales Dios te bendiga ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!